Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana de la Torre Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por tener curiosidad de qué voy a hacer por hoy Gracias por suscribirse y si no lo han hecho, por favor, háganlo Por favor, si pueden, denle like antes de verlo y si no, pues véanlo y luego ya me dan like al final ¿Verdad? Por favor Pues nada, esta vez traigo esta versión esta propuesta maquillaje de Navidad Si es un poco raro, lo sé Los colores no son comunes para Navidad pero quería hacer algo un poco diferente, ¿no? Se los digo al final del maquillaje Quería hacer algo diferente y aprovechando que es una colaboración entonces dije, necesito hacer algo que sea un poco diferente también para que tengan opciones diversas entre nosotras entre los maquillajes de nosotras Entonces, miren Bueno, entonces esta es una colaboración con unas chicas de Instagram organizado por la página de Youtubers latinas a su vez Beauty Vloggers Mexicana ¿Beauty Vloggers Mexicana? Espero no haberme equivocado porque luego la vez pasada me equivoqué con ellos mil disculpas si es Beauty Vloggers Mexicana si es Beauty Vloggers Mexicana entonces, pues nada estas dos páginas que son como hermanas o no sé, tienen como una supongo que una administración conjunta o algo así este, ellas nos convocaron en Instagram para ver si crean pues una comunidad de de personas que hacemos que tenemos canal y que hacemos videos de maquillaje o de otras cosas entonces este, pues aquí estamos ¿no? somos, es una colaboración de cinco somos cinco déjenme que es el de cuatro, perdón somos cuatro la primera es Loreco Oficial cuando se las mencione les voy a poner la la página como se las había puesto en alguna vez anterior y también la de Beauty Vloggers Mexicana y la de Youtubers latinas ¿no? este, ella es Lorena es Loreco Oficial y luego está Lupita Zamora que es Lupita Zamora Oficial ese es su su Instagram y Chicli Pop ella se llama Xochitl es mi tocaya yo me llamo Xochitl también este, su Chicli Pop es su página de Instagram ¿no? y Lu Mora Lu Mora 27 por aquí les pongo también les pongo las páginas de la página de Instagram y la página de de Youtube ¿ok? entonces por aquí se las pongo y además déjenme les pongo el intro de cada una de ellas vamos a verlo hola mi nombre es Lore yo les traigo yo les traigo esta propuesta para el maquillaje de esta colaboración es un maquillaje para Navidad esta es mi propuesta espero que les guste y si es así no olviden pasar a mi canal y visitarme por allá para que puedan ver el tutorial de este maquillaje se los agradecería mucho allá los espero y me lo dejan saber en los comentarios si van de los canales de mis amigas hola chicas mi nombre es Lupita Zamora hoy les traigo esta hermosa colaboración esta es mi propuesta de un maquillaje para Navidad espero que les guste y pues las invito a mi canal si quieren ver como recree este maquillaje bueno pues entonces aquí estamos somos todas nosotras somos nosotras cuatro espero que les guste la propuesta de cada una de nosotras y si quieren pasar para sus canales este por favor pasen de verdad si pueden suscríbanse y si pueden síganlas por Instagram este y ya que termine mi maquillaje si es que les gusta y les llama la atención ver como lo hago entonces les invito a que pasen a verlas a cada una de ellas por favor ok entonces dicho esto miren el glitter ay como amé este glitter se los repito cada que llegue yo con les voy a decir que este glitter es una verdadera maravilla lo amé es la primera vez que lo uso tal cual en un maquillaje lo había puesto así como por puntitos y eso es un glitter es el glitter blanco de disu aquí está se los vuelvo a enseñar porque ya se los voy a enseñar al final este entonces pues nada espero que les guste es una propuesta es una propuesta con colores que no son tan comunes para navidad entonces pues bueno ahí está quieren ver como lo hice vamos a ver hola chicas pues aquí está mi maquillaje empezamos con el primer que es fotofocus de wet and wild y ahora con la base infalible promate de l'oreal ahí la 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 difumino con la esponja y ahora vamos a utilizar estos dos correctores este es de make que es amarillo por eso tengo tantos puntitos distintos y este es de natura que es blanquito beige pues este y lo difumino también con la esponja ahí se los presento más o menos rápido para ver como más o menos como como realizo el maquillaje de principio a fin lo único que me faltaron fueron las cejas este y la preparación del párpado pero ese ya se los muestro en otros en otras ocasiones ahora vamos a ir con el baking con esta esponjita distinta también que es una esponja muy dura y la uso seca este la frente todo el baking como como normalmente es y ahora vamos con el contorno normalmente así hago mi rutina me empolvo la cara y luego me hago el contorno y ya cuando difumino todo pues ya lo reparto un poco y ahora vamos con la nariz perfilado de la nariz y le retoco ahí el baking en la nariz y bajo de los cachetitos y sello mis cejas con polvo porque últimamente lo he hecho y funciona muy bien y ahora retiro y reparto el polvo en todo el rostro para que difumine un poco las zonas del contorno y ahora ya vamos a empezar con el trabajo de las sombras utilizo esta sombra naranja de diamond beauty es un naranja como un poco fosforescente que no se ve tan fosforescente aquí pero bueno y se me pasó la aplicación del azul marino pero como lo pueden ver no lo difumine y entonces agarro este azul de la jeffrey para difuminar la parte azul oscura la mezclo con este azul un poco cielo un poco red no un azul lo extraño y entonces tomo otra vez la sombrita naranja este para difuminar también la parte naranjita no está un poco diferente el maquillaje estoy tomando la brocha de naranja y la brocha del azul constantemente para difuminar arriba y que no queden las líneas tan marcadas es un poco complicado porque los colores son muy fuertes y en la esquina del ojo pongo este morado que probablemente no se distinga pero si da un toque toque diferentón y ahí que hago mi coat gris nada más les muestro un ojo para que para que vean más o menos cómo lo realizo saben que ese siempre se los muestro muy rápido y ahora con un pigmento blanco blanco con shimmer solamente sello la parte del corrector no pongo mucho solo lo sello y ahora vuelvo con el morado para difuminar un poco la esquina con el con el pigmento blanco este y que no se vea ahí los parches y vuelvo a tomar el pincel del blanco sin ponerle producto y ya ahora tomo este pegamento de glitters y lo reparto por todo mi coat gris y aquí tienen los glitters de visu glitters sueltos y con este pincel empiezo a repartirlos y como se darán cuenta este pigmento verdaderamente me impactó en la cara que les hago este si la verdad es que si me gustó mucho la cámara no le hace justicia si se brilla mucho si se ve muy muy brillante en la cámara pero en pero en híjole en persona es una cosa bella y ahora con este como azul moradito es como un pigmento morado solo le hago en la esquinita un pigmento de glitter y ahora hago la línea del agua blanca con este lápiz de IM crayón más bien y con la sombra morada hago la línea de las pestañas de la línea de abajo las pestañas de abajo este y ya tomo el naranja y le hago en el filito para que tome un tono pues naranjita o rojizo y haga armonía con el con el ojo y además lo una si se fijan trato de trato de unirlo el naranjita con el de la esquina y luego retomo otra vez el pincel del morado y lo hago trato de hacerlo un poco más intenso y ahora ya este pongo la iluminación en mi lagrimal con el mismo pigmento blanco que utilicé antes del glitter y con ese mismo ilumino el el hueso de la ceja no este ahí sí ahora sí que todo todo traté de combinarlo hago un delineado muy sencillo lo iba a hacer sin sin piquito pero al final de cuentas decidí hacerlo y en realidad es muy discreto porque no quería arruinar mucho el como el círculo de la forma de de las sombras no este nada más para que el ojo darle un poco de más de más intensidad y de color de oscuridad ahora pinto mis pestañas de abajo que casi nunca lo hago pero con el lápiz blanco que creo que sí lo merece y ahí queda en realidad no fue mucho si se fijan solo para darle un poco tono de negro y con mi brocha de iluminador lo rocío con con fijador para que pigmente más ya saben esto del iluminador el chiste es que pigmente ahí está mi nariz los labios y todo lo que se pueda iluminar y ahora con este rubor de city color muy bonito y muy intenso por eso usé esta brocha porque como es muy intenso luego me quedo muy Heidi y con esta brocha pues ya no me quedé tanto con este labial es un labial morado de beauty creations lila morado algo así este quería darle un poco de dramatismo a mis labios y luego tomo este cafecito de beauty creations también relleno todo la combinación de los colores da un tono luego retomo el moradito y lo pongo en las esquinas y ya ahí se terminó el maquillaje no se crean todavía no se terminó ya la pestaña entonces ahí está mi pestaña les pongo más o menos como la pongo como la aplico como la no se y ya está pues ya terminé chicas aquí está ya mi maquillaje déjenme que me despeine para que quede mi cabello se ve morado por el matizador ahí está ahora si traigo mi pelo algo esponjado para que para que amarre ahí está ahí está el maquillaje chicas yo sé que es diferente no son colores como muy navideños pero tiene glitters para la navidad es que quería hacer algo diferente quería hacer algo como raro pero miren si yo en navidad me he visto de azul por supuesto que me maquillo así sin problema yo suelo combinar mis maquillajes con mi con mi ropa entonces pues igual tienen una opción yo les voy a dar como dos tres opciones no se durante el mes e incluso voy a hacer unos quiero hacer una versión de uno sencillo incluso con glitter pero más sencillo porque lo de la navidad es que como que amerita mucho el glitter no entonces pues ahí está miren estos glitters blancos de visu son una cosa miren aquí está bella 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 miren y no había podido como demostrarles bien como como pigmentan incluso aquí se ven más bellos que en cámara ahí está me acerco un poco para que vean es ridículo lo bellos que son de verdad a mí me encantaron yo siempre vi los glitters blancos de visu y decía yo un glitter blanco para qué no bueno me arrepentirían haberlos comprado antes ahí están ahí está el maquillaje espero que les guste espero que les gusten las opciones de mis compañeras por favor sigan en instagram y por favor si pueden suscríbanse a sus canales y pasen a ver tus maquillajes no sean malas y malos no sean malos y malas porfa y ahí tenemos todavía podemos hacer una comunidad más grande entonces ahí está gracias por estar gracias por verme gracias por suscribirse gracias por darle like y si no lo han hecho por favor háganlo gracias gracias espero que les guste y nada nos vemos a la próxima y ahí se ven